Y si las luces se apagarán Y si las luces se apagarán Y si las luces se apagarán Las estrellas brillarían solo contigo Y ahora el cielo está de aquí, lo piro conmigo Lo que canto y lo que escribo no es por ti, no No es por ti, no Y si las luces se apagarán Las estrellas brillarían solo contigo Y ahora el cielo está de aquí, lo piro conmigo Lo que canto y lo que escribo no es por ti, no No es por ti, no Cógeme la mano y vámonos No es por ti, no es por ti, no es por ti Entre tus dudas Recoge tus cosas, que hoy te mudas No te rayes esta noche que nos quedan mil y una Bellizcame Pa' ver si esto es real Tan real como serte fiel Se me ha vuelto prioritario verte bien Y sé que el motivo que nos une es el que nos separa Pero no te doy la espalda y consecuencias caras Por eso nos hablamos con miradas y siempre que fumamos no nos entendemos nada Bajo el sol de la Toscana florece Macana para ganar Aunque la noche oscura me oculte la luz solar Yo sigo las de la ciudad Y si las luces se apagaran Las estrellas brillarían solo contigo Y ahora el cielo está de acuerdo Pero conmigo Lo que canto y lo que escribo No es por ti, no No es por ti, no Y si las luces se apagaran Las estrellas brillarían solo contigo Y ahora el cielo está de acuerdo Pero conmigo Lo que canto y lo que escribo No es por ti, no No es por ti, no